No os podéis perder la rutina para pieles secas y sensibles. Huye del picor y de la tirantez en tan solo 3 pasos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Si es la primera vez que pasas por este canal, te invito a que te suscribas ya mismo y actives la campanita porque así cada vez que subo nuevo vídeo a YouTube, YouTube os avisa. Quiero aprovechar este vídeo para hablaros de la marca Bepantol. Seguro que ya la conocéis porque es una marca de la que os he hablado mucho y es tope en hidratación y en reparación de la piel. Como todas las rutinas, tenemos que empezar por una buena limpieza. Para toda la piel seca y sensible, recomiendo muchísimo que sea un limpiador sin jabón, como por ejemplo el limpiador facial suave de la gama Derma de Bepantol. Es perfecto para uso diario y este limpiador elimina de manera suave y eficaz toda la suciedad y todos los restos de impureza que se van quedando en el rostro, pero sin irritarla y calmándola a la vez que nos protege nuestra barrera cutánea. Porque es súper importante preservar la humedad natural de nuestra piel y no resecarla. Además, este limpiador contiene despantenol y niacinamida, que lo que hacen es aliviar el picor característico de este tipo de pieles, además de lípidos y glicerina que también nos aportan beneficios a nuestra piel. No contiene perfumes ni colorantes y es respetuoso con nuestra piel. Y a continuación, dependiendo de la rutina, la vais a hacer si es por el día o por la noche, hay dos opciones. Tienes la crema facial reparadora diaria de Bepantol Derma, que es una crema de uso diario que mantiene la piel hidratada durante todo el día. Está formulada con vitamina B5, despantenol, niacinamida, que es la vitamina B3, también contiene lípidos y glicerina. Todo ello favorece la regeneración de la piel desde el interior. Cuenta con una textura rica que aporta confort sin dejar sensación grasa y se absorbe rápidamente. En cambio, para la noche vamos a usar la crema regeneradora de la misma gama, la cual tiene propiedades nutritivas y regeneradoras y es ideal para pieles muy secas. Esta crema penetra en las capas más profundas de nuestra piel y combate las principales causas de la sequedad. Está formulada con despantenol y niacinamida. Se encargan de aliviar el picor y la sensación de tirantez. Y su fórmula también contiene vitamina B5, despantenol, niacinamida, lípidos, glicerina, todo ello para regenerar la piel desde el interior. La textura ya sabemos que muy rica, agradable, con sensación de confort y no deja sensación grasa y se absorbe rápidamente. Me gustaría que me dejarais en comentarios si habéis probado este tipo de productos y qué crema es la que mejor os va para regenerar vuestra piel, porque me gusta mucho contestaros en comentarios. Y eso sí, manita hacia arriba si te ha gustado el vídeo y nos vemos el próximo día. ¡Chao!